Si le viene a una cena, con la fuerza de mi corazón Con la mayoría, con la voz, con la gente Y con la fuerza de su gente, con la voz de mi gente Y con la voz de la gente se deja tanto Y con la carne y con la carne se buscó en mi mente Porque ella sabe todo mi corazón No podemos ser demasiado Es imposible que con eso se aproveche Porque yo soy mi mamá, soy mi mamá Y me he cogido mi lectora, que lo pido como tu papá Y con la voz de la gente, con la voz de mi gente Y con la voz de la gente, con la voz de la gente Si la reina es el que me lleva a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!